que el niño fue aquí entonces fue aquí esta fue la área donde nosotros pudimos las maestras pudieron socorrer al niño de cinco años que se presume que el niño estaba como entonces se subió ahí bueno presumimos como tú dices que estaba aquí mirando hacia abajo y podría darse caso que un mareo o algo él cayó no podemos decir pero y entonces nadie la versión de que fue el otro niño también que lo lanzó no podemos decir que lo lanzó porque los niños juegan son todos de cinco años estaban en el proceso de juego es lo que yo puedo decir porque la maestra estaban presentes también esto es un segundo nivel aquí no esto no es un segundo nivel que el niño fue aquí entonces fue aquí esta fue la área donde nosotros pudimos las maestras pudieron socorrer al niño de cinco años que calle se presume que el niño estaba como entonces se subió ahí bueno presumimos como tú dices que estaba aquí mirando hacia abajo y podría darse caso que un mareo o algo él cayó no podemos decir pero y entonces la versión de que fue el otro niño también que lo lanzó no podemos decir que lo lanzó porque los niños juegan son todos de cinco años estaban en el proceso de juego es lo que yo puedo decir porque la maestra estaban presentes también esto es un segundo nivel aquí no esto no es un segundo nivel que el niño fue aquí entonces fue aquí esta fue la área donde nosotros pudimos las maestras pudieron socorrer al niño de cinco años que se presuma que el niño estaba como entonces se subió ahí bueno presumimos como tú dices que estaba aquí mirando hacia abajo la y podría darse caso que un mareo o algo él cayó el cayó no podemos decir pero y entonces nadie lo lanzó y la versión de que fue el otro niño también que lo lanzó y no podemos decir que lo lanzó porque los niños juegan son todos de cinco años estaban en el proceso de juego es lo que yo puedo decir porque las maestras estaban presentes también esto es un segundo nivel aquí no esto no un segundo nivel que el niño fue aquí entonces fue aquí esta fue la área donde nosotros pudimos las maestras pudieron socorrer al niño de cinco años que se presuma que el niño estaba como entonces se subió ahí bueno presumimos como tú dices que estaba aquí mirando hacia abajo la y podría darse caso que un mareo o algo el cayó no podemos decir pero y entonces la versión de que fue el otro niño también que lo lanzó y no podemos decir que lo lanzó porque los niños juegan son todos de cinco años estaban en el proceso de juego es lo que yo puedo decir porque las maestras estaban presentes también esto es un segundo nivel aquí no esto no es un segundo nivel que el niño fue aquí entonces fue aquí esta fue la área donde nosotros pudimos las maestras pudieron socorrer al niño de cinco años que caiga se presume que el niño estaba como entonces se subió ahí bueno presumimos como tú dices que estaba aquí mirando hacia abajo la y podría darse caso que o un mareo o algo el cayó no podemos decir pero y entonces nadie lo la versión de que fue el otro niño también que lo lanzó no podemos decir que lo lanzó porque los niños juegan son todos de cinco años estaban en el proceso de juego es lo que yo puedo decir porque las maestras estaban presentes también esto es un segundo nivel aquí no esto no es un segundo nivel